Los mayas descubrieron en el cielo los secretos que guardaban las estrellas y esa pasión por la astronomía en la actualidad corre por las venas de algunos guatemaltecos y precisamente el interés por el universo, por los cuerpos celestes que habitan en él hizo que se formara hace 10 años la Asociación Guatemalteca de Astronomía, AGA. La asociación tiene actualmente unos 40 miembros, nos juntamos una vez al mes para observar, nuestra sede es el Incibume y nos reunimos a observar en la terraza cuando es época no lluviosa, época seca y también tenemos conferencias en donde aprendemos todos juntos sobre nuevos eventos que están ocurriendo en astronomía, nuevos descubrimientos. Cuando las noches están despejadas salen los telescopios cargados por los aficionados hombres, mujeres y niños que se reúnen para admirar la conjunción planetaria, es decir los acercamientos en la bóveda celeste de los diferentes astros que iluminan el cielo. Una de las cosas más sencillas que aprendemos acá en la asociación es cómo distinguir un planeta de una estrella y es muy sencillo, cuando uno lo observa en el cielo se distingue porque el planeta no titila, es una luz fija como las que estamos viendo en este momento, Marte, Venus, no titila y las estrellas sí titilan porque la luz viene de millones de millones de años luz, de miles de años luz, de millones de kilómetros. Desde febrero a simple vista se puede observar la cercanía de Venus y Júpiter, un acontecimiento que en Guatemala será visible hasta mediados de abril y al otro lado del firmamento un punto rojizo y brillante nos permite ver a Marte. Israel Monterroso, un adolescente de 14 años, es uno de los pequeños aprendices sobre las maravillas del universo. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, en la noche podemos observar cuatro lunas, que son las cuatro lunas galileanas, se las llama así porque fueron las cuatro lunas que Galileo vio cuando vio por primera vez a Júpiter. Estas lunas son Io, Ganymede, Calisto y Europa. Júpiter cuenta con una magnitud de menos 1.87 y está a 840 millones de kilómetros de la Tierra. En el pasado la actividad de observar el cielo estaba reservada exclusivamente para los profesionales, pero los avances de la tecnología han permitido la incursión de nuevos amantes de la astronomía, en especial de las mujeres. Una de ellas es Gabriela Molina. Yo pertenezco desde hace seis años aquí a la asociación, soy de las pocas mujeres que estamos aquí dentro de la asociación y la idea es que nosotros como mujeres nos podamos desarrollar en un ámbito de la ciencia que ha sido un poco tradicional. Estos seguidores de las bellezas eternas del universo procuran no perderse ningún acontecimiento estelar. Ahora se preparan para el próximo 5 de junio a las 16 horas con 9 minutos. Y es que Venus tendrá una cita con el Sol y ello nos permitirá ver un eclipse que se repetirá hasta dentro de 105 años. La astronomía se caracteriza por muchas sorpresas, cada día se aprende algo nuevo y así es como nosotros vamos poniéndonos al día también como buenos herederos de nuestros ancestros, los mayas. No importa lo que sepamos de astronomía, porque cualquiera puede disfrutar de los asombrosos sucesos en el cielo con el apoyo de expertos.